Yo sé que tú requieres que te requieran y yo quiero ir queriéndote querer A ver si coincidimos una de estas tardes para que nos podamos ver Yo sé que tú requieres que te requieran y yo quiero ir queriéndote querer Yo sé que tú requieres que te requieran y yo quiero ir queriéndote querer ¿Por qué no me acompañas el fin de semana? No vamos para barco, agua y viernes Fumo una cosita buena en la playa y luego lo que diga la ciudad Quédate conmigo esta noche, ay, cómo me tientas Bailando son de así toda la noche, ay, cómo me tientas Yo sé que te tengo contenta, cómo me tientas La risa de tus ojos te delata y eso a mí, cómo me tientas Quiero que vengas, quiero que vengas Quiero que vengas a mi casa, que conversemos, nos ríamos y ver qué pasa Quiero decirte lo que siento y que me empeces poco a poco lo que no estoy viendo Quiero que vengas a mi casa y que de a poco caigas en mi telaraña Quiero que vengas a mi casa, quiero que vengas Quiero que vengas Quiero que vengas Yo sé que tú requieres que te requieran y yo aquí requiriéndote querer Yo sé que tú requieres que te requieran y yo aquí requiriéndote querer A ver si algún ratito, un día en la semana, te pasas por mi casa a conversar Tomamos una cosita y llenamos la casa, no sé si es muy tarde y te puedes quedar Quédate conmigo esta noche, ay, cómo me sientas Bailen tus sopesitos a la noche, ay, cómo me sientas Yo sé que te tengo contenta, cómo me sientas La risa de tus ojos te relata y eso a mí Cómo me sientas 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 Cómo me sientas